partida es pareja la salida el 4 con intención floral essence viene a buscar la punta por segunda línea abierta el 9 sugar plum también viene con intención igualmente el 6 golden journey por fuera tiende a dominar sugar plum en la primera curva pero está abierta y esto lo aprovecha la favorita floral essence para colocarse cerca en el segundo ahí muy al lado de ella está golden journey el 6 en el tercero y en el cuarto está judy with grace la número 8 enseguida con el 5 queen of beer y por el centro de la pista trata de acercarse bad girl kitty la número 1 al lado de esta está avanzando el 3 chantal y más abierta lo hace el 7 sky on ice el último lugar es para la número 2 renegade princess pero no debe ser subestima de la recta final 23 el primer cuarto de milla sugar plum 91 en la pizarra está adelante insiste golden journey la número 6 para el segundo la favorita floral essence ahí levanta y busca afuera para caer desde el tercero junto al 3 chantal desplazó golden journey se mueve floral essence con abel cedillo y viene a luchar el segundo puesto con chantal el 3 y también trata de meterse en la pelea la número 7 la lleva sky on ice floral essence por el centro más abierta chantal y se resiste también golden journey entran en la recta final queen of beer la número 5 viene rematando desde el cuarto puesto floral essence adelante queen of beer presiona por fuera queen of beer contra la yegua floral essence queen of beer está imparable por fuera pasando a liquidar queen of beer con humberto rispoli el número 5 segunda el 4 la yegua floral essence y hay una foto para el tercero entre golden journey el 6 y el 7 sky on ice